¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas y también un especial saludo a todos los que nos siguen en Facebook y en Facebook estoy viendo que estamos creciendo cada vez mucho más, más, más y más si quieres también ir a seguirme en Facebook me ayudarías mucho así que por ahí a los 10 primeros fans destacados le estoy dando tarjetas Google Play ojalá tú puedas hacer uno de ellos, ahí te estaré dejando el link en la descripción bueno, no en la descripción, sino en un comentario fijado así que bueno, hoy día he traído 150 créditos para jugarle con todo porque he traído 7 retos que están un poquito más o menos caros todos así que con 100 no me alcanzaba, por eso decidí ponerle 150 son 7 retos que vamos a hacer el día de hoy, así que ojalá nos vaya bien vamos a darle con el primer reto Santi Juárez, nos dijo 3 alas medianas y 1 alas sandía ahí está amigos, vamos a empezar con el primer reto ojalá nos vaya bien vamos vamos, primero uy, lo pagó por 20 amigos, 60 60 amigos, con 10 ganamos 60 buenísimo amigos, lo pagó por 20 buenísimo el reto de nuestro amigo Santi Juárez ahora vamos con el reto de Victoria Herrera que nos dijo 3 alas medianas y 1 al bar veamos si vuelta nos da las medianas o un bar amigos cualquiera de los dos nos haría ir súper espectacularmente y vamos ganando 60 sandía, bueno, bueno, ok pero está dando muy buenos premios ahorita la maquinita así que estamos súper felices amigos vamos con el tercer reto Darwin Rodríguez, una de las grandes, una de las medianas y uno al bar ahí estamos amigos, un tiro de 7 que nos puede salir súper espectacularmente bien ya empezó a dar la cerecita, ok, está bien, está bien vamos ahora con el reto de Sonia Hernández 2 campanas y una de las grandes no, 2, 2 campanas o 4 campanas yo me acuerdo que eran 4 campanas pero bueno, según yo era vamos a ponerle ni 2 ni 4 vamos a ponerle 3 por ahí, medio a medio y una de las grandes veamos si funciona vamos a darle vamos, 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 vamos ay, era más acá amigos y nos llevamos las campanitas bueno, Sonia Hernández no consiguió el reto Santiago Hernández ahora una a todas de que ganamos, ganamos ojalá sea una de las medianas, las grandes o el bar y que no nos den ni la manzana ni la cerecita ok, cerecita, bueno, bueno, dos más ok, 62 hasta ahora llevan los suscriptores vamos ahora con el reto de Joel Chunga una de las medianas, una de las grandes y una al bar vamos, vamos a darle ahí nos quedarían ya 101 créditos nada ok, último reto Jesús Crack dos manzanas, tres sandías dos manzanas, tres sandías un 77 y cuatro este es el de las cuatro campanas amigos, este reto está súper bueno por acá podemos ganar 60 20, 10 o 40 y bueno, depende si nos lo paga por 20 o por 10 vamos, vamos, vamos hay que atinarle por favor nada amigos bueno, nos quedamos ahí ganamos 62 créditos estos son todos solo el primer, el primer reto nomás que fue que ganaron los suscriptores y de ahí solo ganaron una, una cerecita así que vamos a darle nada más vamos ahora conmigo han ocupado en total 60 60 no, 59 créditos tengo que ocupar 59 más que son como 120 120 30 hasta que queden 32 hasta que queden 32 ok, vamos a darle bar vamos a empezarla así hasta que queden 32 vamos a darle ok cerecita vamos a darle ahí dos naranjas un coco y un bar uy, está ya empezando a darle cereza, cereza, cereza cereza ahora vamos a empezar con las grandes vamos a darle con las grandes otra vez cereza dos de cereza ahora solo dos de cereza no todo salió cereza y si, no me salió cereza estrella y sandía vamos ahí si le atinamos a la estrella o a la sandía la maquinita ya está solo recuperando 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 bar campana y coco vamos ahí vamos a ver si ahí la maquinita nos tiene algo de piedad bueno, los dos primeros vamos ahí a cobrarlo ok, dos primeros ok, ahí tenemos 2 a 62 nos faltan 60 todavía vamos con el bar que con un bar 100 se arregla todo con una estrella y una sandía para acompañarlo a nuestro amigo el bar 100 vamos a darle ahí bar sandía vamos 15 ok lo pagó por 15 nos faltarían solo 45 para empezar con nuestros victorios ya damos 17 creo que nos faltarían 45 si no me fallan mis matemáticas ojalá que no bueno tenemos 30 30 créditos más para intentar ganar esto vamos a darle hay un tiro de 4 que nos puede salir súper espectacularmente bien vamos vamos dos a coco ahora ay no puede ser salió coco salió esta vamos ahora con la naranja la campana y el bar vamos amigos un bar nos puede salvar aquí por favor un bar ya está empezando ahorita a ponerse muy mezquina esta maquinita nada amigos tenemos 20 créditos más 20 créditos más vamos a ir un tiro de 4 estrella 77 bar muy amigos no puede ser ahora otro tiro de 4 una mierda nada vamos a ir un tiro de 3 nos queda amigos muy pocos créditos nos quedan demasiado pocos amigos y no hemos conseguido hacer prácticamente nada pero bueno vamos vamos a intentarlo aquí intentarle jugar así vamos a ver vamos a ponerle bar estrella y coco bar estrellita y coco ay casito el bar amigos casito el bar casito el bar vamos tenemos el último tiro de 4 amigos amigos ojalá ganar algo ojalá ganar algo para no quedar tan mal aquí tenemos 64 no 60 70 75 79 créditos acá más acá más acá 100 100 hemos perdido algunos créditos amigos el último tiro vamos a darle con este último tiro por favor por favor buena 30 amigos 30 ok ok muy buena ahí si nos salvamos amigos nos alcanzó a salvar esta esta sandita vamos a intentar doblar un poquito vamos a intentar doblar unos unos cuantos 3 3 3 bueno esos 3 los vamos a volver a doblar al mismo lado para que nos de 12 no era para el otro lado amigos pero bueno amigos nos quedamos con 59 créditos más los 70 y pico que tenemos acá ya son 120 y no sé cuánto amigos así que bueno amigos si les gustó el video ya saben denle like suscríbanse y los saludos de hoy día son para Dalo López para Minchi Blanco y para Morak Maquinita si les gustó el video denle like suscríbanse y un saludo para todos chau chau amigos